Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Uno de los grandes objetivos del Barcelona para la próxima temporada Lautaro Martínez se está complicando su fichaje por el club blaugrana. Por una de las razones que ya conoce todo el mundo. Su elevadísima cláusula de 111 millones de euros que se niega a rebajar su actual club, el Inter de Milán. Pues atención a esta bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante revela que uno de los cracks de la Serie A y de Europa acaba de rechazar la renovación de su actual club para firmar por el Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que del crack argentino de la Juventus Paolo Dybala. Recientemente reconoció en una entrevista que sería un sueño para él compartir vestuario con Leo Messi y jugar con él en un mismo equipo. Y la misma fuente va a más. Afirma que el Barcelona ya tiene un acuerdo con Dybala para vestirse de blaugrana las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.